Gervasio también ¿Dónde está yo? Gervasio Jorjito Gervasio Para mi bata y uño Los Salinas Amigo Tito Romero Mucho cariño Allá al fondo Esto suena Esto dice Qué bonito Cómo cantas Cómo bailas A ti te gusta Por eso suena Por eso dice Oye, neta Escucha Escucha Con cariño Amigos Sancayinos La gente de Arequipa La Unión Amigos de la provincia De San Luis Sentimiento Jorjito Gervasio Gervasio Los Palmas Arriba Los brazos Arriba Los Palmas Arriba El Maravilloso Carlos Jiménez Mañana Cuando me vayas Ay, 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 ay Pasando Cuando me aleje Con las manos Arriba De la hermosa Charalala Charalala Llorarás Si me has querido Uyga, 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 uyga Sufrirás Si me has amado Para mi bata cariñosito Buena David El panteón Será mi pueblo Pa, 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 pa El nicho Será mi casa Salud Perú La gente de Arequipa Mañana Cuando me mueran Oiga, 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 oiga Ya sabrás Ya sabrás Donde me encuentro Habla Mario Habla Mario La Torre Salud Mario Salud Henry Y orarás Henry La Torre Jorjito Jerogacio Los amigos de siempre O no Eso 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 Es por Pintín La familia Ahora lanza 8 corazones Mañana Mañana Cuando me vayas Ey, 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 ey Pasando Cuando me alejes Con la mano para arriba Como dicen en la hermosa Baila y goza Llorarás Llorarás Si me has querido Rascas Rascas Sufrirás Si me has amado Llorarás El panteón Será mi pueblo Chiquita Bonita Mi vida Mi cielo El nicho Será mi casa Mañana Cuando me muera Ey, 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 ey Ya sabrás Donde me encuentro Y ahora Como dicen Una vez ¿Dónde está la gente más alegre? Levanta la manito para arriba Para Henry La Torre Ajá, mi amigo Carlitos Moya de la Cruz Corporación La Torre Buena toquita Guacho Corazón ¡Dónde está la familia Galarza! ¡Eso! 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 ¡Huello Corazón! ¡Y todo! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Vamos a cantar todos! Quisiera olvidarte ¡Pero no puedo! ¡No puedo! ¡Pero no puedo! ¡Escucha mi vida! ¡Escucha mi amor! 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 Borracho y perdido En vez de olvidarte Más y más te quiero ¡Qué rico! ¡Ahora! Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Si es que estoy vivo, regresaré Si es que me muero, ya no será ¡Oye, chupón! ¡Bam! Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu pueblo Me voy a ir Si es que estoy vivo, regresaré Si es que me muero, ya no será ¡Oye, chupón! ¡Oye, chupón! ¡Oye, chupón! ¡Salud, pues hoy! ¡Cabra! ¡Cintura! 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 ¡Otrita más! ¡Sporting! ¡Ting! ¡No vamos! ¡A ver, vos lo vayas de Chachitango! ¡Para mi pata, Yaya! ¡Anda, vas! ¡Junior Salinas! ¡Oiga! 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 ¡Para mi pata, Junior Salinas! ¡Uh! ¡Che! ¡Mañana, mañana, mañana, me voy a ir! ¡Mañana, mañana, donde estaré! ¡Llorando, llorando, 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 solita, te quedará ¡Chucho! ¡Eh! 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 ¡Bueldita! 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 ¡Pah! 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 ¡Salud, Junior! ¡Salud, Junior! ¡Para mi amigo, cariñosito! ¡Oiga! ¡Ladín, oiga! ¡Puta, qué rico, eh! ¡Jorgito, Germán! ¡Jorgito, Germán! ¡Oye! ¡Dice! ¡Arriba la vida, arriba el amor! ¡Abajo las penas, abajo el dolor! ¡Arriba la vida, arriba el amor! ¡Abajo las penas, abajo el dolor! ¡Otra vez! ¡Arriba la vida, arriba el amor! ¡Abajo las penas, abajo el dolor! ¡Arriba la vida, arriba el amor! ¡Abajo las penas, abajo el dolor! ¡Ole! ¡Un cariño! ¡Las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Manitos arriba! ¡Eh! ¡Ey! ¡Soyneros arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Y cómo dice! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas! ¡Para mi vaya cariñosito! ¡Bueno David! ¡De tarde tu pata, Richie Ramos! ¡Oye! ¡Toma anda mi cervecita! ¡Siempre me acuerdo de ti! ¡Toma anda mi cervecita! ¡Siempre me acuerdo de ti! ¡Toma anda mi cervecita! ¡Siempre me acuerdo de ti! ¡Toma anda mi cervecita! ¡Siempre me acuerdo de ti! ¡Oye! ¡Qué rico eh! ¡Qué rico eh! ¡Las chicas por aquí! ¿Dónde están mis amigos de Pachangara? No lo conozco, no lo conozco Cintura, pa, cintura, pa, cintura, pa, cintura Vueltecita, 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 vueltecita Pa, 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 pa Carrico Jiménez, Anderson Saavedra, Mario La Torre, Mario El Ceviche Para mi pata, Bucanio, Juanal Con cariño, cariño Jiménez Que bonito, quiero Ahí nomás Maravillosos de Cochamarca Ahí nomás, maravillosos Ahí nomás, eso no está en el contrato ya Ajá Sentimiento Con cariño Málida Amigos de Tomabamba Estilo, frase Elegancia Para bailar, para gozar Y ahora Corporación La Torre Yo quiero que canten todos Para ti, mi amor Escucha Una linda mujer Una chiquita, bonita, mamacita, no es hermosa Quiso cambiar mi vida Yo, 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 yo Alanto se enamoró Tan solo por un beso Buscaba mi amor Desesperadamente 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 Lévate la manito para arriba Como dice Eso Pa Sin saber dónde iba Puyo, 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 puyo Ella andaba llorando Llora Sentimiento Sentimiento, Carlos Para mi pata, Noel Se va a tirar Noel El chico se está portando mal ¿Quién dirá que sí? Y yo me pregunto ¿Quién dirá la verdad? ¿Quién dirá la verdad? ¿Quién dirá que sí? ¿Quién dirá la verdad? ¿Quién no ha tenido? Una chica bonita Un amor ajeno Junior Salinas Una pachandarina Un amor oculto En la oscuridad ¿Quién no ha tenido? Un amor ajeno Un amor oculto En la oscuridad ¡Oye! ¿Se cansaron, sí o no? Los que se han cansado No levantan la mano Los que están contentos Levantan la mano Levantan la mano arriba Levantan las manos arriba Levantan las manos arriba Levantan las manos arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Ay que rico, como mueve, como dice, como suena Así, así, así me gusta a mi Así, así, así me gusta a mi Ay que rico, ay que rico, ay que rico, ay que rico, ay que rico Ay que rico, ay que rico, ay que rico, ay que rico Una noche de verano me tapé con la presada La presada en Tapagüeco se me vieron Me levanto bien temprano, me he cambiado bien peinado Ropa no la he comprado, ni siquiera ¡Ay no más viejo! ¡Y ahora! ¡Ajá! Mi amigo Máximo Medrano ¡Toma! ¿Dónde está Máximo Medrano? ¡A los años! La amiga de San Martín de Paras ¡Yaya! ¡Salud! La familia Yaya ¡La gente de Guamparán! ¡La gente de Guamparán! ¡Para mi pata Ale Flores! ¡Coquita Efermacio! ¡Ale Flores! ¡Hagó molido, agó molido mi corazón! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por un ingrediente que me robó el corazón! ¡Para mi pata Raulito, el popular Guilín! ¡Yaya! ¡Que me robó el amor! ¡Y yo quiero que canten ustedes! ¡Suavecito ahí! ¡Dice! ¡Adolorido, adolorido mi corazón! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por esa ingranta que me robó mi corazón! ¡Venri, la torre! ¡Para mi pata Raulito, adolorido mi corazón! ¡Que me robó el amor! ¡Y ahora! ¡O serán sus ojos! ¡Cómo dice! ¡O serán sus labios! ¡Será su cuerpo! ¡Oh, será su cuerpo! ¡Bah, bah, bah, bah! ¡Que me está matando! ¡ Junior Salinas! ¡Oh, será su besito! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oh, será su sonrisa! ¡Olla, mano para arriba como dice, como baila! ¡Oh, oh, será su mirada! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me está matando! ¡Carlos Jiménez! Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, bueno, queñita, solo sabes de querer ¡Raspa, pero gusta! Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, chiquita, linda, solo sabes de querer ¡Ay, ay, ay! ¡Gueldita! 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 ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Los hermanos Morales! ¡Carlos Morales! ¡Ay, ay, ay! ¡El payasito les gano! ¡Allá! ¡Ey, ey, ey! ¡Grandes músicos! ¡Hoy están borrachos! Chiquita, bonita, preciosa ¡Plaquita, bonita, preciosa! ¡Qué bonito mueves la cadera! ¡Qué bonito mueves la cintura! Chiquita, bonita, precioso Aquí está bonita, precioso Qué bonita mueve la cadera Qué bonita mueve la cadera Y las manos arriba Los brazos arriba Manitos arriba Los brazos arriba Para mi banda cariñosito Vuelta por aquí Vuelta por allá Ay, qué rico No, no, no No me caso Porque la vida es un vacino No, señor No me caso Porque solito vivo Dice No, no, no No me caso Porque el caminete es un vacino No, señor No me caso Porque solito vivo Vamos ¿No vamos? Ay, mi corazón Para mi Y mi historia Y tú, mi joradero Mario La Torre Una vueltecita por aquí Otra vueltecita por allá Una vueltecita por aquí Otra vueltecita por allá Henry La Torre Dice Dice Vamos Y el mío Pedro Castro Salud, Pedrito Nos vamos Nos vamos A la provincia de San Luis también A la familia Junior Salinas Y allá Cabedra Oiga, 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 oiga Acá, allá, allá, acá Unito, otroito La familia Balanza Vueltecita por aquí Vueltecita por aquí Vueltecita por aquí El duppy joradero Pa, 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 pa ¡Oye!